Cruz Azul lo consiguió, cerró su participación como local en el Apertura 2018 inmaculado en casa, sin conceder ninguna derrota y con paso casi perfecto, ya que ganó 25 de los 27 puntos que disputó en su nueva casa. Solo el América fue capaz de pararse en el Coloso de Tlalpan para arrebatarle un empate, porque fuera de los amarillos los otros 8 equipos que visitaron a la máquina de Pedro Caizinha salieron de las TK derrotados. En total, Cruz Azul ganó 8 juegos y empató 1, anotó 18 goles y solo recibió 3 en 9 juegos, con lo que de manera indiscutible puede presumirse a una fecha de que termine el certamen como el mejor equipo en calidad de local de toda la liga. ¿Qué viene? Terminar como superlíder la competencia para recibir todos los partidos de vuelta de la liguilla en casa, donde ha sido invencible para corroborar que el fin de la maldición de más de dos décadas sin ganar una liga está cada vez más cerca. ¡Gracias!